Pudo haber sido uno más, pues me da mucho gusto y creo que hablo por mis compañeros que se está moviendo la conciencia de todos y por esa parte creo que es satisfacción. Sin embargo, como ya lo han dicho, sigue habiendo inseguridad, seguimos sin ver realmente un empeño por parte de las autoridades a pesar de que nosotros seguimos manteniendo empeño. Como mencionaban lo de un policía por cada médico, no hay un médico por cada ciudadano y aún así sacamos el trabajo. Yo creo que porque nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Esto, como les dije, no fue una marcha, es nada, es un movimiento y nosotros tenemos un pliego petitorio específico y no solamente nos estamos quejando, estamos haciendo propuestas. Nosotros tenemos un movimiento que le hacemos extensivo a todos que se llama Pasa la Voz. Y nos dirigimos específicamente a la licenciada Bárbara Botellos Santiballi. Y voy a hacer lectura. De nuestra consideración, a través de nuestro movimiento Pasa la Voz que busca defender los principios de justicia, libertad de expresión y participación ciudadana. Un todo cordial saludo nos dirigimos a usted como ciudadanos, recordando que nuestros compañeros Paulín y Miguel no fueron, no fue una doctora, fue una ciudadana, un ser humano que fue privada de la vida. Y estamos preocupados por el bienestar de la comunidad en general para hacer de su conocimiento una serie de propuestas que después de un análisis meticuloso por parte del comité organizador creemos ayudarán a mejorar la seguridad en la ciudad. Primero, mayor frecuencia de rondines policíacos que sean capaces de cubrir la totalidad de áreas perfectamente establecidas y haciendo énfasis en la necesidad de presencia policíaca continua en alrededor de hospitales, universidades, escuelas, zonas comerciales, edificios de gobierno y espacios públicos. Un reporte diario de patrulleros que incluye el nombre, número, patrullo y firma ante representantes locales como pueden ser que nosotros estamos proponiendo jefes de manzana, no jefes de colonia. Un ciudadano representante portada manzana que sea responsable también y haga proactiva a la sociedad. Colocación de cámaras de seguridad puede y en los alrededores de hospitales, universidades, centros comerciales, edificios de gobierno y espacios públicos. Así como instalación de teléfonos rojos con comunicación directa a servicios policíacos dentro de hospitales, universidades, centros comerciales y edificios de gobierno. Con capacidad de emitir el origen de la llamada de auxilio directamente a las comisarías para una actuación inmediata en caso de emergencia. Solicitado a las casas de empeño y comercio semejantes pedir copia de identificación personal oficial a los clientes cuando estos deseen empeñar artículos que con frecuencia son robados. Y mantenimiento continuo del alumbrado público y respuesta inmediata ante el reporte de lámparas que no iluminen la vía pública. Esto está fundamentado, y vamos a hacer una coca, está fundamentado como indica la constitución política para el Estado de Guanajuato con título 1, capítulo 1, artículo 2. En general, bueno, esta es una petición que nosotros como movimiento estamos haciendo como propuestas de mejora. y como decían, pues yo creo que ahorita resta nada más pues escucharlos a ustedes para que quede un compromiso adelante todos nosotros. Gracias. Aplausos Aplausos